Si has comprado esta, la Mi Band 7 o tienes pensado comprarla, has llegado al vídeo indicado porque te voy a enseñar todo, todo lo que puedes hacer directamente desde la pulsera y todo lo que puedes hacer desde la aplicación, además te voy a sacar de dudas con cosas que puedes hacer, cosas que no, cosas que han cambiado, cógete las palomitas, estate atento porque te lo enseño todo adentro. Bueno, vamos a repasar primero qué es lo que podemos hacer directamente desde la pulsera que vas a ver que es una barbaridad de cosas y que han cambiado algunas cosas con respecto a modelos anteriores, a la Mi Band 6, no solo el tamaño de la pantalla que vemos que tenemos un tamaño bastante más grande, de hecho un 25%, sino ahí tenemos por ejemplo ese Always On, esa pantalla siempre encendida que la podemos configurar y vamos a empezar repasando todo lo que tenemos, ahí le damos doble clic y despertamos la pantalla, esta es la pantalla que viene por defecto que luego te enseñaré que tiene bastantes cositas, me está gustando mucho. Como siempre, si desplazamos desde arriba hacia abajo tenemos las notificaciones, si nos desplazamos entre los laterales tenemos aquí el controlador de la música de nuestro móvil, desplazamos una vez más y tenemos aquí acceso directo al tiempo y ya tendríamos directamente la pantalla principal. Si vamos por la derecha tenemos exactamente lo mismo. Esto puedes configurarlo como no podía ser de otra manera. Ya si nos desplazamos hacia abajo tenemos aquí todos los accesos directos y además tenemos muchísimas cosas que vamos a repasar rápidamente. Lo primero, tenemos ahí el resumen de actividad diaria en el que nos sale las calorías que llevamos y ahí vemos ahí un poco la evolución diaria, los pasos exactamente lo mismo con esa pequeña gráfica y las veces que hemos estado de pie al menos un minuto durante las últimas horas. Como veis yo llevo siete y tenemos aquí bastante información. Esto vas a poder configurar el progreso de la actividad, vas a poder ajustar tú cuántas calorías quieres quemar al día, cuántos pasos quieres llegar para que te aparezca aquí en el progreso. Tenemos aquí acceso directo a la frecuencia cardíaca que luego te enseñaré que se puede configurar para que esté todo el día midiéndola. Sí que es verdad que merma bastante la batería en este aspecto pero es algo muy interesante que tienes que configurar. Luego tendríamos por aquí el pie que es una especie ahí que te mide más o menos qué es lo que estás haciendo de actividad. El objetivo es llegar a 100 y ahí te ves lo que has conseguido hoy y lo que llevas en los días anteriores y tienes ahí como veis un resumen del entrenamiento y el pie que te ha dado. Según como pongas la patata, el corazón te va a dar más puntos el pie en tu objetivo diario. Como veis aquí al final del todo te aparece una configuración y te aparece una pequeña información de lo que veíamos del pie. Aquí dentro de la descripción te explica más o menos todo lo que yo te he comentado y además con estudios que puedes vincularlo y puedes echarle un vistazo a todo. Otra cosita interesante es el oxígeno en sangre que también puedes configurarlo para que esté continuamente midiéndolo. Y aquí además entramos en configuración y como veis tenemos aquí la configuración para vez. Como veis para que automáticamente esté todo el día midiéndote el oxígeno en sangre y también puedes configurar desde aquí si quieres que te avise cuando tienes un nivel de saturación bajo entre el 80, 85 o el 90%. Yo no tengo nada configurado. Esto es interesante porque no solo te mide durante el día sino que también te mide durante la noche y si tienes algún problemita vas a poder verlo desde aquí. Tenemos aquí un acceso directo a los entrenamientos donde ya sabéis que han ampliado bastante lo que es el reconocimiento de los ejercicios. Tenemos 30 ejercicios pero es que además podemos poner aquí donde pone todos los entrenamientos podemos agregar aquí muchísimas cosas que puedes agregar entrenamientos. Pero lo vamos a repasar y te cuento un poquito alguna cosa que tienes que saber. Como veis aquí el entrenamiento para iniciar un entrenamiento por ejemplo el de caminar pulsaríamos aquí directamente y aquí te pone, ojo atento, como veis en la parte superior aparece ahí una espita ahí en verde que está intentando localizar el GPS. Esto tienes que tenerlo en cuenta y ahí debajo también donde pone caminar pone posicionando. Tienes que tenerlo en cuenta porque a la hora de hacer una actividad si no se ha cargado antes el GPS no se va a guardar la ruta y no vas a poder consultar la ruta de la actividad. Con lo cual espérate un poquito antes de hacer la actividad a que se marque eso a que se ponga el GPS y que se ponga ahí como veis ubicado con éxito ya podríamos darle a go y empezaría la actividad. Como veis ahí 3, 2, 1 y empieza la actividad. ¿Qué información puedes ver en pantalla de la actividad? Pues como veis vas viendo el tiempo, la distancia recorrida, la frecuencia cardíaca y si nos desplazamos a la derecha podrás controlar la música de tu móvil y si te desplazas a la izquierda podrás pausar la actividad, pararla o bloquear para que no puedas tocar el reloj mientras estás haciendo la actividad. Para pararla mantenemos pulsado aquí en el rojo y se para. Y como veis como la duración del ejercicio ha sido muy poquito no se va a guardar la actividad. Y ahí tendríamos un resumen de la actividad que hemos realizado. Como veis tenemos bastantes actividades, no solo caminar, correr ahí en cinta, ciclismo, ciclismo en interior, caminar en interior, en nadación, máquina, elíptica. Y dentro de todos los entrenamientos vamos a ver qué cositas más tenemos. Como por ejemplo, vamos a ver, de entrenamientos al aire libre. Tenemos 5 entrenamientos que tenemos ahí, pesca, monopatines, patinaje, escalada, parkour. Todos estos entrenamientos que como veis ahí, por ejemplo, aquí dentro de entrenamiento tenemos del gimnasio, más que nada, pues aquí yoga, pilates, aeróbic, gimnasia, cardio. Todos estos los vas a poder sacar y poder colocar directamente desde aquí para que te venga más cómodo. Todo esto puedes editarlo directamente desde la aplicación para poner los que más gastas al principio. Esto es muy interesante y es más fácil hacerlo desde la aplicación. Luego, otra cosa muy interesante es desde aquí el historial de entrenamientos. Como veis, este es el que acabo de marcar, que es que no se ha hecho prácticamente nada. Y luego tendríamos aquí un pequeño historial de otros entrenamientos que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Donde te pone, como veis, distancia, el tiempo, la velocidad media, los pasos, la cadencia, la zancada media, las calorías quemadas. Y como veis ahí, el volumen en sangre, el tiempo que has estado calentando, quemando grasas, el efecto del entrenamiento. Esto es algo que también te dice más o menos, si haces un entrenamiento muy potente, te dice más o menos el tiempo que tienes que estar descansando. Y como veis, desde aquí también podemos descartar, ahí, esta que hemos visto antes, lo quitaríamos y ya no nos aparece. Y dentro de aquí, como veis aquí, te aparece también, te aparecería un pequeño mapa, que como veis está en blanco, porque no detectó la actividad, no detectó el GPS antes de realizarla, con lo cual no aparece. Pero el resto de cosas están sin ningún problema. Luego podríamos, cuando veamos la aplicación, verás que tienes un montón de cosas más para poder repasar desde aquí. Otra cosa es que tenemos aquí el nivel de estrés, que también puedes configurarlo para que esté continuamente midiéndolo. Esto, como veis, te pone aquí información, las veces que has estado relajada y cuando has tenido un pelín de estrés, y además te sale el promedio de los últimos siete días. Y aquí, como veis, en la configuración podemos activarlo o desactivarlo. Esto, como veis aquí, ¿ves? Puedes activar o desactivar para que esté todo el rato midiendo el estrés. Esto, como decía antes, con el sueño y con el volumen de oxígeno en sangre, consume más batería y también con la frecuencia cardíaca. El sueño sí que es lo más interesante de tenerlo continuamente registrándolo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que han añadido, como veis aquí te aparece un sueño de la noche anterior, si te ahoritas eso de ahí amarillo, que luego sí que lo puedes ver desde la aplicación, es si te has despertado alguna vez o no. Como veis ahí, un minutito despierto y te aparece más información. Sueño profundo, ligero, en REM. Y aquí, en configuración, podríamos activar la alta precisión del sueño. ¿Y para qué significa esto? Pues para, por ejemplo, si te echas una siestecita, no hace falta que le des al botoncito, sino que te la va a reconocer sin ningún problema. Luego, en la aplicación puedes ver muchísima más información del sueño. Luego te lo enseñaré. En el apartado del tiempo, ¿qué podemos ver? Pues como veis, los grados actuales, la temperatura máxima y la mínima a la hora que sale el sol, a la hora de puesta del sol, si tenemos viento, humedad, qué porcentaje de rayos ultravioleta tenemos y la información de los días siguientes, qué tiempo va a hacer. Como veis ahí, bastante interesante. Este apartado de control de música que veíamos antes y luego tenemos aquí para añadir alguna alarma. Le daríamos al más y añadiríamos una alarma para que nos vibre la pulsera. Aquí tenemos el apartado de configuración que lo vamos a ver ahora, pero antes entramos aquí dentro de más, que tenemos muchísimas más cosas y además cosas muy interesantes, como por ejemplo la linterna, que a mí me gusta mucho. Esto por la noche, le das ahí encender, como veis, se pone la pulsera en blanco y puedes ver perfectamente sin la necesidad de encender la luz. Esto de salud femenina es para añadir el ciclo menstrual. Como veis, lo puedes añadir directamente desde aquí. Muy interesante. Luego tenemos aquí una aplicación, una pequeña aplicación de respiración para respirar durante un minutito antes de empezar el día o al finalizar el día puedes configurarlo entre 1 y 5 minutos y te ayuda a respirar. Luego tenemos más cositas relacionadas con el reloj, como por ejemplo un cronómetro. Podríamos darle directamente una cuenta atrás que puedes configurar con esto que aparecen directamente 1, 3, 5, 10, 21, 1, 2 o añadir tú una configurada, una predeterminada. Tendríamos un acceso directo a buscar el teléfono que haría que sonara nuestro teléfono siempre y cuando esté dentro del rango de esos 10 metros de Bluetooth. Un apartado directo para silenciar la pulsera y luego tenemos alguna cosita interesante que es por ejemplo este apartado de eventos donde vas a poder añadir directamente eventos en la pulsera y a consultar por ejemplo cositas del calendario o algo que estaba bastante solicitado y que lo han añadido ahora a este apartado de eventos. Y luego tendríamos un pequeño temporizador, como veis aquí, un temporizador para, por ejemplo, para sacar algo del horno. Podríamos poner aquí un pequeño temporizador. Y ahora sí vamos a entrar al apartado de configuración que como veis hay bastantes opciones también y es donde podemos editar las esferas del reloj, que eso es lo más interesante, las watch fades. Que podemos editar directamente la esfera, como por ejemplo aquí dentro del inicio rápido, como veis esta es la esfera que tenemos nosotros ahora mismo puesta y podríamos editar entre las que tenemos configuradas por defecto, que como veis no son muchas esferas y a mí sinceramente me gusta esta mucho por lo que luego te voy a enseñar. Con esta esfera, además, como veis aparece ahí un pequeño ajuste que entraríamos en ajuste y entraríamos a editar directamente el ajuste de la propia pulsera. Como veis ahí podemos cambiar lo que aparece en la parte superior, que aparece la frecuencia cardíaca o la parte inferior que nos aparece la batería, el detalle de la batería. Si pinchamos sobre ella, como veis va cambiando, por ejemplo, el indicador y le damos ahí al centro y como veis ya directamente se ajustaría la pulsera. Esto es algo que sinceramente está mucho mejor hacerlo desde la aplicación y que además vas a poder descargarte otras esferas que te voy a enseñar después, como por ejemplo aquí que te pone, como quieres que el tiempo que se monitorice a través del teléfono o que directamente que aparezca en modo del tiempo, que aparezca por 12 horas o 24 horas o que ponga directamente lo que tienes en el teléfono. Y el formato de fecha también se puede editar, como veis, ahí si quieres editarlo a otro formato. Más cositas que podemos hacer, directamente podemos ajustar cosas de la pantalla, como por ejemplo el brillo. Yo lo tengo ahí, como veis ahí, el brillo ahí bastante pequeñito para que se vea mejor en este vídeo, pero vas a poder ajustarlo directamente aquí, vas a poder ajustar el brillo. Ya te digo que se ve bastante bien, tanto en interiores como en exteriores, con lo cual una cosita más o menos así que veíamos es lo que puedes editar. Cositas más interesantes, la duración de la pantalla encendida. Yo ahora mismo lo tengo puesto en 15 segundos para que no se apague continuamente mientras os estoy enseñando todas estas cosas que se pueden hacer, pero normalmente viene predeterminado con 5 segundos y es más que suficiente. Otra cosa, esto de aquí es lo de siempre visible, que veíamos la pantalla Always On, que además la puedes configurar para que unas horas se enciende y otras horas se apague. Yo, por ejemplo, lo tengo configurada, como veis ahí, de 8 de la mañana a 10 de la noche, que tú vas a poder también editar este horario. Y es que para por la noche, aunque lo tengas puesto en la muñeca, no te está molestando la pantalla esta que está continuamente encendida. Pero a mí me gusta mucho tener esta opción de la pantalla Always On. Es muy interesante tenerla directamente aquí. Otra cosita que tenemos es para girar la muñeca y que aparezca la información en pantalla, que se quite la pantalla Always On y nos aparezca nuestra pantalla que tenemos. Como veis, yo también lo tengo programado en las mismas horas que anteriormente, exactamente lo mismo, para que por la noche no esté continuamente encendiéndose la pantalla. Esto es algo interesante, esto de aquí. La velocidad a la que va a responder la pulsera. Yo, como veis, la tengo en normal. Y es que en sensible es demasiado sensible, para mi gusto. La verdad es que esto es uno de los ajustes que les recomiendo que hagas desde el principio, que le des ahí, entres en la velocidad de, como veis aquí, velocidad de respuesta, en la sensibilidad y le pongas en normal. Póngale, ponlo en normal porque vas a ver que lo vas a ver mucho mejor. Vas a estar trasteando la pulsera y va a estar mucho mejor. Y aquí, como veis, puedes poner que la pantalla se encienda cuando recibas una notificación. Yo no lo tengo encendido porque prefiero que dure un pelín más la batería y las notificaciones. Directamente las veo desde el móvil. De hecho, tengo muy pocas notificaciones, tan solo las llamadas aquí. Luego veíamos el modo no molestar, que lo podemos editar directamente por aquí, que como veis yo lo tengo aquí desactivado. Pero puedes poner ahí, como veis, un modo no molestar automático, mantenerlo para activarlo o poner un modo no molestar de 30 minutos y que durante esos 30 minutos no te lleguen notificaciones de ningún tipo a la muñeca. Más cositas que tenemos por aquí. Un bloqueo de pantalla. Y es que podemos bloquear la pantalla, ponerle, como veis aquí, entramos aquí en apagar después de encender la pantalla, deslice hacia arriba para desbloquearla. Si no, es un paso extra para poder desbloquear la pantalla, que sinceramente a mí no es algo que me guste mucho. Incluso tampoco aquí lo de la contraseña. Para desbloquear la pulsera tienes que estar marcando ahí una contraseña. Es algo que yo no le veo mucho sentido, la verdad. Pero bueno, si tú quieres tener un bloqueo de la pulsera, esta es la opción donde tienes que ir. Luego tenemos aquí, como por ejemplo, vemos aquí un modo de ahorro de energía que puedes activarlo cuando quieras. Si es que cuando tengas poca batería vas a poder darle aquí y vas a dejar de recibir notificaciones, se bajará el brillo de la pantalla y hará que por lo menos llegues hasta el final de la vida de la batería y puedas poder darle un poquito de batería cuando llegues a casa. Más cositas que tenemos por aquí. La detección de ejercicio. Esto es interesante. Esto lo he puesto y además te voy a contar una cosita que tienes que tener en cuenta. Como ves, puedes marcar qué tipo de ejercicio quieres que te detecte la pulsera automáticamente si te olvidas. Por ejemplo, yo que me voy mucho a andar, me olvido de darle a la actividad para que se ponga a iniciar. Por eso lo he puesto aquí en caminar. Pero una cosa que tienes que tener clara es que la pulsera te va a detectar que estás haciendo una actividad como por ejemplo la de caminar. Pero atención, va a empezar a contar esa actividad cuando la detecte. O sea, no va a volver para atrás. Si tú ya llevas 10 minutos caminando, te va a decir, ojo, estás haciendo una actividad de caminar. Le marcas aquí que sí y a partir de ahí empezará a contar la actividad. Con lo cual eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una actividad que vas a poder detectar la actividad pero que vas a iniciarla un pelín tarde. Eso sí que es verdad que esto es una cosa que me gustaría que arreglaran. Como ves, aquí puedes marcar ese tipo de actividades, las que quieras. Y aquí dentro de preferencia de usuario vemos aquí algunas cositas más, como por ejemplo la intensidad de la vibración, que puedes ponerla en normal o en un sistema que es mejorado, que es más o menos un poco gradual. El idioma de la pulsera que puedes cambiarlo desde aquí. Ponerlo en español, en inglés. Y como veis hay bastantes idiomas ahora disponibles directamente. Y luego tenemos aquí el método, como veis ahí, método de activación, que podemos pulsar en la pantalla o deslizar la pantalla para que se active. Eso es lo que os enseñaba al principio del vídeo. Y luego, como veis aquí, presionar la esfera. Después de abrir, pulse el dial para entrar en la página de edición del dial. Esto es para modificar las pantallas, las watch face directamente desde el principio. Entraríamos aquí. Bueno, ahora te lo voy a enseñar. Antes voy a mostrar el último apartado, que es el del sistema, donde podemos ver información de la pulsera, como la versión de Bluetooth normativa. Y desde aquí vamos a poder reiniciar, apagar o restablecer los datos de fábrica, que esto es interesante si vas a querer cambiar la pulsera, si vas a dejar la pulsera a otra persona. Tienes que desvincularla directamente desde aquí, restablecerla de fábrica y desvincularla para poder vincularla en otro terminal. Ahí hay la opción de más que veíamos antes y luego te voy a enseñar que lo que te comentaba, que las watch face las puedes editar directamente desde aquí. Mantenemos pulsado y puedes moverte entre las que tienes aquí configuradas. Ahora te voy a enseñar cómo configurar otras watch face que tenemos directamente desde la aplicación. Pero antes te enseño lo que os decía antes, que me gusta mucho de la watch face, es que esto, todos los elementos que aparecen aquí, vas a pulsar directamente y vas a ver la información sin necesidad de estar trasteándolo. Con lo cual, cuanto más información tengas aquí en pantalla, más información, más accesos directos vas a poder ver. Como por ejemplo aquí ves, como ves, formación de la batería, el pie que veíamos antes, la información aquí de las calorías, aquí también si entramos aquí, como veis hay un montón de opciones. Por eso me gusta mucho esta watch face que está muy lograda, que podemos ver directamente desde un vistazo todo. Y ahora vamos a pasar a la aplicación que vas a ver que hay algunas cositas que se pueden hacer solo desde la aplicación y están bastante bien. Bueno, ya hemos visto directamente lo que podemos hacer desde la pulsera, que has visto que hay una barbaridad de cosas, pero ahora vamos a expandir un poco, vamos a ver qué cosas podemos hacer desde la aplicación, que además hay algunas cositas que es mucho más cómodo hacerlo directamente desde ahí y vas a ver que hay muchísima más información. Esta es la aplicación, que si no has vinculado la pulsera, que estás pensando en comprártela, tienes por aquí un vídeo, el de la primera configuración donde te enseño algunas cositas para vincularla desde el principio y algunas cosas que tienes que saber. Empezamos ya con la aplicación, es esta de aquí, es Mi Fitness, ya sabes cuál es, ya la conoces y al principio tenemos este tipo de información. Nos aparece ese resumen de actividad diario que veíamos que también podemos consultar directamente desde la pulsera donde vemos las calorías, nuestro objetivo de calorías, los pasos, el objetivo de pasos y también las veces que nos hemos estado al menos un minuto levantados a lo largo del día. Si pulsamos directamente desde la aplicación de salud te aparecerá, como veis ahí, más información, las veces que has estado, pero aquí vas a poder cambiar el objetivo de calorías y el de pasos directamente desde las tres rayitas. Entramos aquí en establecer objetivos y como veis, entramos en calorías y vas a poder editar este objetivo. Mira, yo es que voy a poner 500 en vez de 600. Le damos al OK y en los pasos pues también puedes editar 9.000, 10.000, 11.000, pero puedes darle a muchísimos más o a muchos menos según tu objetivo. Lo vas a poder poner desde aquí y también levantado vas a poder poner hasta, como veis ahí, hasta 24 horas que es una barbaridad. Evidentemente eso no lo va a cumplir nadie. Normal es 12 horas. Como veis, desde aquí podemos cambiar cambiar nuestros objetivos diarios y además consultar la información de las calorías como hemos ido haciéndolo a lo largo del día. También podemos ver, como veis, nos aparecen días anteriores que pulsamos en cualquiera de ellos y podemos ver el objetivo diario de lo que hicimos ese día. Si hemos llegado o no hemos llegado al objetivo, ver aquí, como veis, eso puedes ver todas, todo lo que tengas registrado la semana anterior, el mes anterior, los días, puedes consultarlo directamente desde aquí. Algo que es bastante interesante para ver si estás cumpliendo tus objetivos. Más cositas. Como veis, podemos ver directamente aquí el entreno. Entramos aquí y en esta ocasión, como veis, sí que me había cogido directamente el GPS con lo cual nos aparece ahí la ruta y vemos la información, el tiempo que hemos estado haciéndolo, el ritmo cardíaco, los segmentos de kilómetros. Esto es sobre todo interesante cuando vas a correr, no solo para caminar. Tenemos ahí la cadencia, la zancada, el efecto del entrenamiento, si ha sido un entrenamiento muy agresivo y tienes que recuperar durante mucho tiempo, también lo vas a ver desde aquí y como ves, puedes, además de enviar tu entrenamiento, puedes calificar el entrenamiento como te has notado tú para ver luego ese tipo de registro. Como veis, eso está bastante bien. Si le damos a mostrar todo, vamos a ver todos los entrenamientos del mes, del año, de la semana para ver más información. Ahí, como veis, aquí nos aparece toda la información y esto es lo que pasa cuando no se inicia la actividad y ha cogido el GPS. Como veis, aparece en blanco, no nos aparece el GPS. Ese es el pequeño tip que te he dado antes que espero que lo tengas en cuenta. Más cositas que podemos ver directamente desde aquí, desde la aplicación. Como veis, en el apartado de sueño vemos el sueño de por la noche y si tenemos activado esa detección ahí más afinada de durante todo el día del sueño, vemos que me he pegado ahí una pequeña siestecita de 18 minutos y lo suma al sueño diario que hemos hecho por la noche. Ahí en el sueño, como veis, aparece toda la información que veíamos antes y además nos aparece una puntuación de la respiración que para eso también tienes que tener activada la detección de la respiración y la detección del oxígeno de la frecuencia cardíaca durante todo el día. Esto va a hacer, te lo voy a decir ya, que la batería dure bastante menos de lo normal. Normalmente si lo tienes todo activado y recibes muchas notificaciones la batería te va a durar más o menos una semana que está bastante bien porque tenemos una pantalla mucho más grande y tenemos muchísima más información. Más cositas que podemos ver directamente desde aquí. Como veis, un resumen de la frecuencia cardíaca a lo largo del día, ves las zonas de ritmo cardíaco y además también puedes consultar este mismo resumen de días anteriores, de meses, puedes ver todo para ver si tienes sobre todo si tienes alguna anomalía, si has detectado que tienes una anomalía. Más cosas que podemos ver directamente desde aquí. Como veis, el resumen de pasos es exactamente igual. Nos aparece también el listado de las actividades, el de las calorías, también puedes ver el de días anteriores, el del movimiento, el que veíamos antes que también se puede editar, ahí, como veis, ahí, el de levantarnos, como veis, el movimiento es cuando te has estado ahí, el oxígeno en sangre, que también interesante, como veis, ahí meten el más alto el 99 y el más bajo el 91, que lo puedes poner, como decíamos antes, directamente para que esté todo el rato reconociéndolo, al igual que el estrés, como veis, esto es bastante común y luego tenemos también el pie que te va a ir añadiendo ahí. Esto está bastante bien para motivarte un poco ahí para decir me he puesto el corazón a tope, he hecho algún tipo de actividad y estoy consiguiendo el pie 100. Ya sabes que si pasa al día siguiente y has conseguido 20 ese día, tienes que volver a conseguir el sol 20 para estar continuamente en pie 100. Así que lo puedes conseguir, con lo cual ahí te animo a que lo hagas directamente. Luego aquí, directamente, si puedes, también puedes configurar tu peso, si tienes una báscula inteligente de Xiaomi, pues puedes vincularla y automáticamente ver ahí esa evolución si lo que estás buscando si lo que estás buscando es perder peso, ganar masa muscular, vas a poder ver la evolución directamente desde la aplicación vinculando esto. Volumen de oxígeno máximo en sangre y aquí tenemos aquí, como veis, presión sanguínea que le podemos dar directamente más información para añadirle y esto es lo de actividad. Si has hecho una actividad pues muy moderada, como veis ahí, te pone que te la tienes baja, con lo cual, puedes recuperarte rápidamente y hacer alguna actividad. Luego directamente desde la aplicación puedes iniciar también entrenamientos desde el apartado de entrenamiento, como veis ahí, pones correr al aire libre o puedes hacer, como veis, correr en cinta, caminar, ciclismo al aire libre, puedes poner la actividad directamente, le darías, como por ejemplo aquí, esta, ciclismo al aire libre, caminar, correr en cinta, como veis te aparece ahí, puedes editar la distancia a la que quieres llegar o puedes poner un tiempo, etcétera. Esto está bastante bien pero a mí me gusta más iniciar la actividad directamente desde el reloj, pero aquí también tienes la opción de hacerlo y además también hay bastante personalización, como veis puedes añadir ejercicios aquí, en nuestro dispositivo, no, esto es para vincular un dispositivo, pero podrías añadir aquí desde ajustes, tendrías permiso en segundo plano, montar la pantalla de bloqueo mientras estás haciendo la actividad, puedes verlo desde el móvil directamente, ponerte ahí a la cinta de correr y ver cómo vas evolucionando si no quieres estar mirando continuamente a la muñeca. Aquí en el apartado de dispositivo veíamos como veis que lo tenemos sincronizado, nos vemos la batería cuando lo cargamos y aquí, aquí sí que tenemos bastantes cositas para ver. Empezando desde las pantallas de la pulsera que son las Watch Face, nos aparecen aquí las que tenemos que no hemos añadido ninguna nueva, pero si nos vamos al apartado de online como veis aparecen varios apartados, nuevo, fotos, mecánico, utilidad, simple, pinturas, fashion, como veis hay bastantes y además añadir una es súper sencillo dentro de utilidad, por ejemplo, entramos aquí en más o ahí, vamos a entrar en más para ver qué hay más, como veis ahí hay bastantes más. Si hay alguna que te gusta especialmente, pues por ejemplo, vamos a ver alguna similar a la que tenemos, pero que nos guste, es que la que tengo me gusta mucho, pero mira, esta es muy llamativa. Le daríamos ahí, entraríamos, le damos a aplicar, como veis pone instalando actualización, es relativamente rápido, ahí como veis ahí, ya lo tenemos, 99, 100%, tarda un pelín en pasarse directamente al reloj, aparece ahí habilitando esfera del reloj, y en cuanto aparece el 100%, ya la tienes directamente y además ya se coloca, como veis ya, es la que se pone por defecto porque entiende que es la que quieres poner. Y ahora entraríamos directamente aquí en local y como veis ya tenemos nuestra pulsera. ¿Por qué es interesante esto? Porque si entramos aquí en la pulsera, como veis aquí tenemos toda la información que te aparece. La pantalla de inicio y la pantalla siempre activa. Las dos opciones que vas a tener, como veis es diferente a la que teníamos antes, que está bastante bien. Esas son las pantallas de la pulsera. Luego, algo que yo no suelo activar, pero tú seguramente sí que te guste y son las notificaciones de aplicaciones. Entramos aquí, como veis yo lo tengo activado, pero podías hacer, editar todas esas cosas que veíamos antes, como recibir solo cuando esté el teléfono bloqueado. Activar la pantalla cuando recibas una notificación. Esto es interesante si quieres que no esté el teléfono gastando batería cuando recibe una notificación y que sea la pulsera, porque dura más la batería, le das ahí esa pestañita y lo ves. Y también tenemos la opción de duplicar teléfono y es que te lleguen las notificaciones en los dos lados, tanto en el teléfono como en la pulsera, a la vez. Y aquí en notificaciones personalizadas vas a poder editar de qué aplicaciones quieres que te lleguen las notificaciones. Como veis yo solo tengo los mensajes y las llamadas, el apartado de llamadas que está en otro sitio, pero tú puedes poner aquí, por ejemplo, que te lleguen las notificaciones de WhatsApp. Y aquí te resuelvo ya rápidamente qué es lo que puedes hacer con las notificaciones de WhatsApp. Cuando te llega un WhatsApp ¿puedes contestar? Sí. ¿Puedes escribir una contestación? No. Hay una serie de mensajes ya predeterminados que vas a poder contestar con esos mensajes y además también con emojis. Pasa exactamente lo mismo con las llamadas. ¿Puedes recibir una llamada? Sí. ¿Puedes contestar a la llamada? No, porque no tenemos altavoz en la pulsera. Pero sí que vas a poder contestar con un mensaje predeterminado. Vas a poder decirle oye, luego te llamo o te llamo en cinco minutos que estoy conduciendo o ahora no puedo. Tal. Algunos mensajes predeterminados que vas a poder seleccionar para poder contestar. Resuelto esto, continuamos. Evidentemente, los mensajes de voz de WhatsApp no vas a poder escucharlos. No te van a llegar. Sí que te va a llegar que tienes un mensaje de voz, pero no vas a poder escucharlo. ¿Vale? Ya lo tenemos claro. Dale al botoncito ahí de like y suscríbete si todavía no lo has hecho que te estoy trayendo información de la buena. Continuamos. Bueno, y esto es lo que se puede hacer directamente desde las notificaciones de WhatsApp. Las tienes activadas. Como veis aquí nos aparecen las notificaciones. Entramos y podemos consultar la notificación pero como veis no nos deja hacer nada. Tan solo eliminar la notificación. Aquí la tenemos. Le damos ahí y tan solo podemos eliminarla. No podemos hacer nada. Continuamos. Ya tenemos listo el apartado de notificaciones que como veis aquí hay bastante chicha y que puedes hilar muy fino directamente desde la aplicación. Más cositas. Como veis yo lo de las llamadas entrantes sí que lo tengo puesto y esta es la pestaña de contestar con un mensaje que veíamos antes. Tenemos que habilitar el permiso para los SMS para poder contestar a lo que te decía antes contestarle con un mensaje de texto porque evidentemente no se va a mandar un WhatsApp cuando recibes una llamada. Con lo cual ahí marcamos esa pestañita que ya te lo he resuelto y aquí vas a poder editar las respuestas que vas a poder dar a ese mensaje. Como veis no puedo atender ahora en una reunión te llamo más tarde ahora mismo no puedo atenderte gracias o aceptar pero además puedes añadir tú alguna nueva como veis le das al apartado de añadir escribe lo que quieras lo guardas luego te llamo luego te llamo venga le damos ahí a aceptar y como veis ya la tenemos ahí marcada que además si la marcamos por ahí le damos a editar y la podemos editar directamente puedes poner las que quieras la damos ahí a guardar y nos volvemos para atrás y ya tenemos ahí como veis hemos editado las respuestas que podemos darle cuando recibamos una llamada y no podamos contestar al móvil vale nos vamos para atrás y vamos ahí como veis ahí en permisos en segundo plano eso es algo que veíamos antes y es que según el móvil que tengas vas a tener que habilitar estos permisos en segundo plano para que recibas notificaciones esto suele ser uno de los problemas más habituales que me soléis comentar oye es que no recibo las notificaciones en mi pulsera pues seguramente es porque no tengas habilitada esta opción de permisos en segundo plano como veis entras desde aquí y te dice según el sistema operativo que tengas y la capa personalizada donde tienes que entrar para habilitar esas notificaciones esos permisos en segundo plano para que la aplicación de mi fitness esté trabajando continuamente y pueda ofrecerte las notificaciones con lo cual entra por aquí si tienes ese problema ya te digo que esta información que vale oro déjame un comentario si te está ayudando y dale ahí el botoncito de like y díselo a tus amigos que este señor tan guapete que te está ayudando un montón a configurar la Mi Band 7 más cositas como vemos aquí esto sí que ya voy a pasar un pelín por encima porque son cosas que podemos consultar aquí del ritmo cardíaco y que podemos editar que hemos visto que podemos editar directamente desde el reloj pero que también puedes hacerlo por aquí en monitoreo continuo del ritmo cardíaco las notificaciones las alertas si tenemos un ritmo cardíaco alto o bajo que podemos hacerlo desde aquí también pasa lo mismo con el sueño la monitorización esta del sueño continuo y aquí también podemos añadir como veis hay una función que tenemos en beta que es una puntuación de la respiración mediante el sueño durante el sueño te va a puntuar te va a decir oye pues tiene la respiración bien o tiene la respiración mal pues miradlo yo voy a marcarla voy a marcar esta opción de beta para que a partir de ahora me diga si estoy respirando bien o estoy respirando mal el oxígeno en sangre como veis ahí también podemos decirle ojo pon una alerta cuando esté complicada la cosa que voy a tener que ir al médico más cositas como veis también vemos el estrés que yo lo tengo continuamente ahí como veis el levantado que podemos ahí la notificación esa a mí no me gusta mucho eso que te diga oye que estar mucho tiempo ahí sentado levántate pero si a ti te gusta para que muevas ahí un poco el culo tienes que marcar esta pestañita para que durante el día te avise oye levántate un poquito y muévete como veis ahí puedes editar las horas en las que quieres que te avise el reloj alerta de objetivos como veis ahí el dispositivo va a vibrar cuando alcances un objetivo de calorías de pasos o de esto que estábamos comentando de las veces que has estado levantado a lo largo del día te vibra y te da ahí un poquito de ánimo esto está bastante bien luego podíamos configurar directamente desde aquí las alarmas los eventos podíamos añadir un evento para que nos avise dentro de tres días tengo una reunión lo añado por aquí te aparece en el día la información que tienes una reunión y en el apartado de eventos el tiempo pues le damos el permiso para ver nuestra ubicación y te aparecerá la información del tiempo que veíamos antes y luego aquí tenemos los widgets esto es las pestañas que quieres que aparezcan directamente desde la pantalla principal que esto es exactamente lo que veíamos al principio si nos desplazamos a la izquierda o a la derecha te aparecen estas pestañas que es el widget del tiempo y el de la música pero es que mira yo no quiero el del tiempo no quiero el widget de la música porque lo tengo el acceso directo en la pantalla y me gusta más pues vas a poder añadir cualquiera de estos le vas a dar pues por ejemplo al de mira yo voy a darle al de entrenamiento que me gusta que aparezca ahí y quiero que salga el primero en vez de la música pues lo mantienes así pulsado desde aquí a la derecha y lo desplazas a la parte superior te aparecerá el tiempo y luego entrenamiento como veis bastante interesante si quieres que aparezca a la izquierda desplazándote a la izquierda lo pones ahí debajo y esto lo ajustas a tu gusto le das ahí a las pita y como ves ya se ha guardado el apartado de widget luego tenemos otro apartado que es el de ordenar aplicaciones que es lo que veíamos antes cuando nos desplazamos hacia abajo todas esas aplicaciones que aparecen como veis ahí toda la barbaridad esa que puedes añadirlas o puedes editarlas también exactamente igual mantienes pulsado de las tres rayitas y lo mueves y lo pones a tu gusto esto es bastante interesante son cosas que puedes editar tan solo desde la aplicación y que es mucho más cómodo y que vas a poder ajustar la pulsera a tu gusto levantar para activar que veíamos exactamente lo mismo antes yo lo tengo puesto de 8 a 10 tú ponlo cuando quieras porque no quiero que me moleste por la noche la vibración vas a poder aquí ajustar la vibración al máximo en llamadas en eventos en alarmas en notificaciones alerta de actividad todo en mensajes por ejemplo mira en llamadas en vez de predeterminado pues le voy a dar aquí a personalizar para que se ponga otro tipo de alarma y te vibra y dice ah pues mira me gusta me gusta que sea y vas a poder añadirlo o quitarlo te aparece directamente ahí la vibración más cositas que tenemos por aquí para editar como por ejemplo el modo nocturno que podemos activarlo o desactivarlo y poner a qué hora queremos que comience y a qué hora queremos que termine y esto para qué es pues para no recibir notificaciones básicamente y para que no nos moleste la luz de la pulsera cada vez que estamos vibrando levantando la actividad pero eso como veíamos antes yo lo tengo configurado con otras cosas directamente desde aquí podemos encontrar el dispositivo ponernos en modo visible en bluetooth para vincular con nuestro móvil y también ahí compartir datos de ritmo cardíaco editar el idioma también podemos hacerlo directamente desde la aplicación como veis esos son los idiomas que están disponibles por ahora inglés español portugués italiano alemán francés y turco y además también podemos aquí editar el pin las restricciones de vinculación que como veis ahí pone para vincular tu dispositivo web con una aplicación diferente desactiva esta función si tenemos otro tipo de aplicación y no queremos que se vincule nuestra pulsera si marcas esto no se va a vincular si no lo tienes marcado te vas a poder descargar otro tipo de aplicación para hacer algunas cositas que luego traeré ya traeré algún vídeo de ahí que hay muchas aplicaciones que pueden complementar a la miba hay algunas aplicaciones que están bastante bien déjame ahí el comentario y bastante el like para que yo vea que te gusta este tipo de contenido y te lo voy a traer en siguientes vídeos luego más cositas que tenemos pues por ejemplo ahí tenemos el centro de ayuda donde vamos a ver aquí actualizaciones del dispositivo como tenemos que hacerlo ahí nos explica bastantes cosas pero yo creo que te está quedando bastante claro con todo lo que te estoy enseñando más cositas que vemos ahí la actualización entraríamos aquí que veíamos que nada más configurarla nos saltaba una actualización y para ello tienes que tener la pulsera cargada de manera completa y luego la información de acerca del dispositivo y lo que te comentaba antes de a la hora de cambiar de móvil etcétera lo que tienes que hacer es desvincularla y ese ahí como veis ahí en naranja aparece ahí si la desvincular directamente vas a poder vincularla con otro móvil eso es algo también que me consultáis mucho oye es que le he regalado la pulsera a mi hermana y no puede vincularla y es que tú no la has desvinculado no te la has quitado de tu cuenta con lo cual aún te aparece a ti y aunque actives y desactives el bluetooth y la reinicie la pulsera no vas a poder configurarla con lo cual si quieres cambiarla quieres cambiar de reloj quieres dársela a alguien tienes que enmarcar aquí en desvincular y luego de aquí en el apartado de perfil pues puedes ver más información tuya y nada este es el repaso completo que te he dado de la Mi Band 7 dime que te ha parecido este vídeo si te ha ayudado si ya la tienes y te ha ayudado a descubrir cositas nuevas y si no la tienes y la vas a comprar tienes aquí debajo el enlace de compra dime si te parece si te gusta mucho si no y como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego ¡Suscríbete al canal!